Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Hoy venimos con un programa peculiar, porque es directamente grabado después de la primera jornada del Cómico Barcelona de 2022. Sí, si fuésemos capaces de ponerles a estos programas un nombre definido, pues este sería el especial 40 Cómico Barcelona crónica del día 1, o lo que sea. Pero como cada año le vamos llamando distinto, pues ya sabéis. En fin, que hemos venido al Cómico Barcelona, en su cuadragésimo certamen, y pues a contar qué tal ha ido el primer día, ese viernes loco de colegios y exposiciones y ver cómo está el ambiente. Sí, hombre, a ver, cabe decir que después de un par de años de no celebración presencial por pandemia, pues ya había ganas solamente por, ya sabes, salir a la calle y entrar en los pabellones. Sí, perdón, hay stands, hay exposiciones, hay gente que entra. Sí, desde ese punto de vista ha sido muy bien recibido por nuestra parte, o sea, teníamos muchas ganas de algo así. Ya lo comentamos en su momento cuando fuimos a Decho, deciros que había ganas de salón, y encima tuvimos la suerte de poder charlar con Álvaro Martínez Bueno, y aquí lo mismo, es como tenemos ganas de evento, tenemos ganas de Barcelona, y pues aquí está nuestra crónica del primer día. Sí, lo cierto es que a pesar de todo no se pierden, porque hayas dejado de venir dos años, las costumbres casi casi ancestrales de, pues y cuando entras, ¿qué haces? Pues normalmente te ves la primera exposición que te salta a la cara, que en este caso te vuelve a saltar bastante a la cara según entras. Y pues ya está, es como, y asomamos un poco a ver qué es lo que hay, ahora, bueno, espérate, primero vamos a ver esta exposición y luego ya... Sí, incluso los primeros años que venimos, que la exposición era muy distinta, siempre acabamos, a ver, el primer año igual un poco más perdidos porque era nuestro primer año, pero siempre acabamos gravitando hacia lo mismo, es como, hay una charla que nos interesa, a la charla, en esta, ahora mismo, en esta, hasta ahora no, o nos parece que no, a ver exposiciones. Lo hemos dicho mil veces, cualquiera que haya escuchado una crónica propia nuestra, lo sabrá, exposiciones, charlas, charlas y exposiciones. Sí, eso es lo que nos va, así que pues hemos entrado y hemos dicho, hombre, tenemos aquí una exposición referida al 40 aniversario del propio evento en el que estamos, pues estaría bien echarle un vistazo a ver qué, se titula 40 años de salón, 40 años de cómic, y, hombre, pues os podréis imaginar que hay que hacer mucho encaje de bolillos para poder hacer una exposición que recoja 40 años de cualquier cosa, y en este caso, también. Es una exposición de un calibre bastante acojonante, porque al principio llegas y hay una cronología de diversas, va a ver, diversos eventos del mundo del cómic en esos 40 años, que, bueno, pues eliges cuáles sí, cuáles no y tal, y, bueno, pues está bien, es interesante, pero el verdadero impacto viene después, cuando tienes una serie de paneles sobre los 40 certámenes del salón del cómic. Que se dice rápido, pero son muchos. Y tienes un panel para cada uno de ellos, donde no solo tienes el propio póster de ese certámen, información, invitados extranjeros, fotos y tal, sino que encima, por si toda esa información queda abundante y está bien elegida, no te parece lo suficiente, encima tienes un código QR que puedes escanear con el móvil y tener más información en la propia página web. Sí, la verdad es que, en ese sentido, es una de estas exposiciones, como diría, muy limpias, muy claras, muy fáciles de seguir, y que, a poco que te interese un poquito el tema, la vas a poder atravesar, a pesar de la cantidad de información que tiene, fácil. Obviamente, ninguna cronología que vaya a abarcar 40 años de cualquier cosa, con varios ítems dentro de cada año, lo vas a leer en 5 minutos. Ni la lista puede ser exhaustiva al 100%. No, y evidentemente podrán surgir, no sé, debates o diferencias de criterios. No, has puesto esto, has puesto esto. Eso es, pues es que en el año 86 has puesto no sé qué, o en el año 80 y tantos, o en el año tal. Bueno, es una retrospectiva general y una celebración un poquito del cariño y de querer hacer cosas con los tebios, que nada más. O sea, en ese aspecto está bien. Como resumen, a ver, también porque nosotros somos muy así, nos tomamos este tipo de exposiciones con una, con gran pachada, tranquilamente, las vemos detenidamente, las comentamos entre los dos y tal. Sí, a ver, y cualquiera que oiga nuestro programa habitualmente sabe que somos unos quisquillosos. Quiero decir, somos capaces de hablar de un tebeo que nos ha encantado 5 minutos de lo mucho que nos ha gustado y después nos pasamos 10 minutos hablando de una tontería que tiene en una página porque no sé qué. Sí, dos detalles. El primero, así como marco para que, a ver, no sé si habla tanto de la exposición o de nosotros, en realidad, nos hemos tirado hora y 20, viéndola. Sí, ¿eh? No he controlado el tiempo. Aproximadamente. Igual un poquito menos, igual hora y 10, pero por ahí, por ahí, tampoco lo he cronometrado. Así a ojo de que hemos entrado y nos hemos puesto ahí y tal. Una hora larga, vaya. Algún tuit y tal. ¿Eso significa que se tarda una hora en verla? Bueno, no. No. Se tarda una hora en verla, pues si te gusta mucho como nosotros, si comentas cada jugada de mira esta foto no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, somos el tipo de peña tóxica que ve un comentario acerca de año no sé qué, Wizards of the Coast publica... Ah, sí, Dragones y Mazmorras. Dragones y Mazmorras es como un segundo. Wizards of the Coast no era la que publicaba aquel año. En ese momento era TSR. Dragones y Mazmorras era TSR y es como, seguro, no sé, espera, míralo. Pues sí, sí, era TSR. Sí, claro, era TSR. Pues sí, así, claro que tardas una hora. Sí, ah, pero no solo ese tipo de tonterías, al final sin demasiada importancia, sino en general lo que es el feeling. Y mira la época, hostia, mira cómo estaba esto, porque nosotros nunca conocimos el salón, el cómic Barcelona en la estación de Francia y Italia. Es como, mira cómo estaba montado, las fotos están muy bien. Entonces es interesante. ¿Tiene la exposición alguna pequeña pega de montaje del orden en el que está situada los distintos años? No es homogéneo. Que si algunos paneles van en un orden y otros en otro distinto, entonces a veces, si no te das cuenta, igual te puedes perder un poco, pero... A ver, supongo que por decirlo descriptivamente serían, pues si eran cuatro por bloque, diez. Diez bloques. Diez bloques que estaban pensados para poner cuatro paneles en cada una de las cuatro direcciones. Cuando uno empieza por, digamos, la primera edición, pues lo normal es que tire o en una dirección o en la otra para leer el resto y lo que uno espera es que el siguiente grupo de cuatro se lea en la misma dirección. Sí, y los propios bloques con los paneles formaban también una especie, forman también una especie de círculo. Entonces te mueves a través de los primeros paneles en sentido horario y a lo largo de la exposición en sentido antihorario, lo cual era un poquito raro, sobre todo por algunos elementos de diseño que hay que están bien elegidos. Entonces, nos ha extrañado. Luego resulta que en el momento en que llegas al 99, los paneles están en el sentido horario. Sí, y ahora las pistas, digamos, visuales que tenías de que te parecía querer llevar un panel al que tenía a su derecha y te llevaban efectivamente a su derecha, tenían mucho más sentido porque ahora... Entonces sí que deja, es un detalle menor de una exposición en la cual no te vas a perder porque, joder, son columnas con cuatro paneles con un año gigante. Sí, correcto. Es como, bueno, pues del 94, ¿a dónde voy? ¿Al 95 o este que pone aquí 97? Pero es eso. Otros años hemos comentado también lo mucho que nos gusta cuando una información o no información, una exposición, va bien nutrida de información. La suficiente como para que el contexto lo tengas claro y sea informativo e interesante, no tanta como para que resulte pesada o apobullante o la gente vea tanto texto que no lo lea directamente. En este caso me parece que estaba muy, muy bien medido. Sí, sí, porque además las fotos eran el tipo de fotografía interesante, atractiva, de Aiba, pues mira este autor hace 30 años o mira este otro autor que nunca había visto una foto suya porque es un japonés loco y tal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La Expo la ha diseñado, como he visto, Miquel Navarro, que ha añadido algunos cuantos chascarrillos a las fotos y tal y que ha quedado bastante chulé, bastante amena y muy limpia de ver, la verdad. Sí, 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 sí. No, la verdad es que muy bien. Después, otras valoraciones pueden ser si haces una exposición acerca de ti mismo que, bueno, yo creo que 40 años es una cantidad suficiente de años, una trayectoria suficientemente amplia como para poder permitirte una cierta indulgencia contigo mismo y decir, no, joder, oye, llevamos 40 años en esto, eso es, la retrospectiva, que no es además, en líneas generales, en absoluto, pues eso, autoindulgente consigo mismo y, ah, qué buenos somos, qué bien lo hacemos. No, no, es más informativa y celebratoria en general del ambiente. Eso es. Es otra cosa. Eso es, te quedas con la idea de, pues, joder, la gente se reúne porque le gustan los TVOs. No mola juntarse para los TVOs. Sí, 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 tiene ese sentido, pues, está bien. O sea, habría que intentar que juntarse para lo de los TVOs fuera lo más fácil posible. Sí. Vale, pues, esa ha sido la primera parada. 40 años de salón, 40 años de cómic, esa exposición. Bueno, supongo que habremos caracoleado un poco después de eso, pero más a efectos de ir de un sitio a otro. A ver cómo está el salón, cómo está todo puesto, ver dónde están las tiendas, echar un, lo que solemos hacer una vuelta de reconocimiento, ver dónde está todo. Sí, en plan, ah, pues, aquí están las editoriales tochas, aquí están las editoriales un poco menos tochas, aquí están los del cosplay, aquí están... Estaba pensando ahora que hemos localizado la expo de Dandadán, que no es muy grande tampoco, pero tampoco nos hemos parado mucho. Me estaba acordando de ella ahora. No, es que, bueno, tampoco es muy grande. No, no, habrá que echarle otro vistazo en otro momento. Está bien, son unos cuantos originales, medio, entre comillas, medio, una pequeña zona y tal, que está muy chula, la verdad. Sí, sí, además tenían el, no sé cómo le llamaba, el guión gráfico, ¿no? Sí. Una especie de borrador o un layout o... Sí, en el japonés nos ocurre como su senemu o algo así. Y después, pues, ya la página dibujada y después ya, pues, el cómo queda en general y tal, la verdad es que estaba bien y, en fin, por mucho ocurre. Los mangakas están también fatal de lo suyo, o sea, quiero decir, dibujan... Todo el nivel de detalle. Todo el nivel de detalle. Como siempre, una expo de esas que expone el proceso está bien. Sí, y nada, y eso, pues, después, pues, probablemente lo siguiente que hemos visto o lo que hemos invertido algo de tiempo ha sido en la exposición de la autora Revelación, en la exposición de Aroa Travé. Donde, pues, hemos podido ver un poquito este carne underground, que le llamaban a la exposición. Sí, en torno a la obra Carne de Cañón, que había sacado y tal, con la cúpula, si no recuerdo mal, pero igual estoy patinando. Y en torno a eso y a otras obras, evidentemente está construida una expo, que la verdad, nosotros no conocíamos la obra, hemos estado echando un vistazo. Y hemos encontrado, en general, cosas que nos han gustado. Un retrato interesante, una mala leche bien medida, un sentido del humor con el que hemos conectado en varios momentos. Sí, es... lo que yo digo es, bueno, vale, quieres hacer una obra que sea como un poco feucha, un poco... Ese momento cabrón y tal. Un poco desagradable, pero no hace falta que sea, digamos, difícil de ver. No hace falta que sea visualmente tan agresiva que... No, no hace falta sobrecargar siempre. No, está bien, la verdad. Como siempre, pues, a ver, una exposición te da mucha idea de cómo es una obra, sobre todo artísticamente, visualmente, más que el tono. Aunque, bueno, había mucho diálogo también en las páginas que estaban. Sí, el tono también, lo que no vas a percibir normalmente va a ser el ritmo. Eso es, ¿no? Pero, bueno, había algunas cosas muy curiosas, como esa composición de página de dos viñetas por página, que me ha resultado muy llamativo. Tampoco sé cuál es el formato de la obra, igual es un formato relativamente pequeño de libreto. Ya, ya, sí, 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 sí. Pero que es como, hostias, pues, a dos viñetas por página... A mí me ha llamado la atención, te tendré que echar un vistazo, porque normalmente el primer día no solemos andar de tiendas. No. Para cargar contrastos y tal. No, no, por eso lo solemos reservar para el final, a poder ser. Y, bueno, ahí también, dependiendo del año, pues, igual más o igual menos. Tampoco. Bien, no es una exposición súper, súper amplia, pero está bastante bien, la verdad. Está mucho. Tiene lo suficiente como para hacerte una idea. Sirve para que veas el trabajo, veas de qué rollo hay, te acerques, si te interesa, te acerques a ver más. En realidad, muchas de esas exposiciones son como, no sé, la mejor publicidad que puedes hacerle a esas obras en las que, sobre todo, se basa la exposición. Sí, está bien elegida, sí. Hostia, pues, ya me gusta, o ese rollo, decir, pues igual el estilo artístico no es mi rollo, pero el tono está bien y tal, y tiene pinta de tener una mala leche interesante. Y, pues, si lo veo por ahí, cae, ya tienes una referencia. Sí, a ver, nadie puede llegar a todo, al final, pues, que pequeñas cosas se puedan ver más expuestas o que reciban ese foco extra siempre ayuda. Y, pues, como no suele haber dos interés, pues, también nos hemos visto otra exposición chiquitina, pero, bueno, también con su encanto, sobre todo, que estaba en la sección, yo ya no sé qué han hecho con los nombres, pero, ¿comic fantasy? Sí, sí, cómic fantasy. Dentro de cómic fantasy, una exposición titulada Dibujar los juegos, jugar con dibujos, que, pues, básicamente era una exposición de personajes, roleros, de autores y autoras. Sí, sí, sobre todo estábamos hablando de autores de cómic, aunque también había, en alguna ocasión específica, alguna personalidad, así, bueno, estaba desde la iglesia y tal, pero sí, sobre todo estábamos hablando de autores y su trabajo relacionado con los juegos de rol, normalmente desde trabajo profesional como tal, en distintas obras que tocan el tema, hacen adaptaciones de cualquiera de sus mundos o lo que sea, o, en algunos casos, simplemente díndole personal bocetos para sus partidas, de sus personajes o de lo que fuera. Y, por otro lado, pues, tenía esa pequeña gracia, tenía una pequeña biografía, de decir, mira, pues, mis juegos favoritos son estos y mi rollo es un poco este, y una ficha de personaje de ellos mismos, entre comillas, de distintos, con distintos sistemas de juegos de rol, y, pues, nos ha hecho bastante gracia, lo estábamos. Sí, a ver, a ver, nos resulta simpático, pues, también, pues, en la medida en la que, pues, nos pilla más o menos cercano, ambos rollos. Sí. Entonces, pues, bien, no tengo muy clara la integración general de este concepto de comic fantasy en el comic Barcelona. Es como, pues, a ver, decir que es un pegote, es feo, tampoco es exactamente eso. Pues, sí, porque tampoco, tampoco es eso, porque ahí te veos sistema de trece y tal, y ahí te veos en torno al asunto, pero es complicado, porque tenías también, tenías una pequeña exposición, bueno, exposición, una serie de vitrinas con varios juegos de rol, muchos de ellos antiguos y tal, como, en plan, para exponer un poquito lo que ha sido también la historia de los juegos de rol, dejamos unos cuantos libros en las vitrinas, pero la desconexión no es tanto temática, que también podría uno alegar que es igual, no tiene poco que ver o no conecta bien, como directamente a mí es geográfica. Estamos hablando que la ubicación de la exposición está al fondo, cerca de la ludoteca de juegos de mesa, donde se realizaron también partidas de rol y tal, que hoy viernes tampoco tenía mucho público. Entonces, en estas zonas un poquito desiertas que dices tú, pues, allí imagino que no habrá nada, deja un poco esa sensación, a ver, mapa en mano, sabes lo que hay, vas y ya está, pero no daba esa sensación de invitar a, la gente no se estaba animando lo suficiente, por otra manera, y no había tampoco como esa continuidad, era como un pequeño islote, había mucho espacio vacío alrededor, que el espacio vacío, tanto por motivos de comodidad como de seguridad, en este salón, en este salón del cómic, está muy bien, en muchos sitios, está muy a gusto, pero provoca que cuando te pasas un poco de la red, genera ese tipo de sensaciones extrañas con algunas zonas. Sí, hombre, a ver, ahora que ya hemos empezado a hablar de eso, sí, yo creo que ya la última vez que se hizo presencial y que estuvimos, comentamos ese rollo de que, en general, había una cierta sensación de haber más espacio, de que los pasillos eran más anchos, la gente podíamos andar más a gusto, sin tener que apelotonarnos, de un sitio a otro, y yo creo que, en general, eso se ha mantenido, también esta edición, hay sensación de espacio, de sitio, a veces, un poco, incluso, mucho sitio, en algunas zonas. Claro, a ver, depende de las visitas, eso mañana va a ser el... Sí, la prueba de fuego, supongo. El día que va a servir de guía, de prueba de estrés. También es verdad que estamos en un mundo, no sé si ya post-pandemia, pero, bueno, digamos, ya un poco pasado, la marabunta y el meollo de la cuestión, en el que, pues, por cuestiones de salud, de aireación, de no sé qué, y de tranquilidad mental, pues, cuanto más espacio haya y más aire pueda correr, pues, literalmente, entre la gente, pues, mejor para todos. Sí, estaba todo bastante, estaba todo entre bastante y muy bien ventilado, o sea, que... Sí, sí, por eso digo que, bueno, oye, que está bien, es como, pues, es como debería ser, con una buena ventilación, con un buen espacio para mantener las distancias de seguridad, y, pues, bien. Otra cosa es que, a veces, parece que, pues, las distancias de seguridad son, en fin, ya un poco como, joder, excesivas. Sí, hablando un poquito de la disposición, posiblemente 2019 sea uno de mis años favoritos a ese respecto, que son los pabellones, entre comillas, pequeños, de la entrada de acreditados, que van en paralelo a la plaza, y luego el gran pabellón doble del fondo. Bueno, en 2019 creo que era esa la distribución, y estaba muy bien. Este año, uno de los dos pabellones de la entrada se corta, o sea, que está justo después de acreditados, y es que es el otro pequeño, y han habilitado también el piso de arriba del pabellón central grande. Sí, también han movido un poquito como están ubicados los stands, entonces sigue manteniendo muchos de los puntos positivos que ha tenido otros años. Exposiciones en zonas amplias y tranquilas, las charlas de las cuales hablaremos ahora, en las salas cerradas idóneas y perfectas para ello, donde estás súper tranquilo y no hay ruido de fuera. En el pabellón central, nada más entrar a mano derecha, están los fanzines y actos seguidos del artista ley, o sea, no están condenados a una esquina. Las actividades igual más transversales, por alguna manera, y que pueden ser también más ruidosas, como el Comic Kids, y la zona de Nintendo están en las esquinas absolutas, con lo cual, pues, hay menos ruido en otras zonas. Está muy bien pensado. Está el asunto del segundo piso. Ah, el asunto del segundo piso. Ese asunto del que, pues, si no te va o no te toca o no te importa, pues igual ni te enteras que está. Aquí es lo que decimos siempre, obviamente, todo el mundo tiene posibilidad de tener su plano, sabe lo que hay y tal, pero es muy difícil que alguien, por casualidad, acabe allí. Sí, sí, el segundo piso es una zona bastante grande, en la cual ahí, básicamente, se divide en dos. Por un lado está la zona de cosplay, que es la mitad del salón que tiene un photocall, una sombra roja, y donde están los stands de las asociaciones y aledañas al asunto, que tienen mucho sitio, y no hay, como tal, un escenario, con lo cual las actividades, sean las que sean, que yo no he visto ninguna, pues igual lo tiene un poquito complicado, por mucho espacio que haya, y el otro lado está dividido en dos, que uno es para combate con sables de luz y tal, y el otro es para combate con armas, con más espuma, no sé el material cuál es, pero bueno, este rollo es soft combat. Y entre que el espacio es muy amplio, que para, según características como soft combat, es imprescindible, eso lo entiendo, y que, pues, la acogida, bien sea por interés, bien sea porque está en un segundo piso, sin escaleras mecánicas ni ascensor, un segundo piso, teniendo en cuenta la altura de los techos del pabellón, está bastante arriba, pues no había mucho movimiento, cuando nos hemos pasado nosotros. A mí, personalmente, se me ha caído un poco el alma a los pies. Estaba muy desangelado. Estaba muy desangelado, y daba esa sensación de, pues nos han, entre comillas, metido aquí a los cosplayers, estamos totalmente aislados de lo demás, y... Habrá que ver mañana. Y... está reventado, apetado. Sí, sí, bueno, igual mañana es como, pues las familias con los críos van allí, y venga, corretead por la alfombra esta roja, este pasillo central que hay. Al final el viernes no es festivo, entonces también es lo que hay. Sí, 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 pero, uf, no sé, me ha dado un poco de, o sea, he tenido la sensación de, si yo viniese aquí a lo que sea. Sí, tus cosas del cosplay. Mis cosas del cosplay y tal cual, y me ponen aquí... Uf, estás un poco en tierra de nadie. Sí, es como, uf, no sé, no sé, igual resulta que al final funciona, porque la gente que va es la que está interesada de verdad, y los que están dentro del mundillo y están con sus stands allí, realmente pueden tener una dinámica interesante. Sí, desarrollar la actividad, sin que haya... Eso es, sin que me estén, entre comillas, molestando continuamente. Y viceversa. Claro. Pero no sé, no sé. Habrá que verlo, como siempre, el sábado es la prueba de estrés. Sí, sí. Por lo demás, toda la zona de la plaza, de la restauración y tal, estaba bien de mesas, o sea, en general cómodo y amplio. También, porque hoy había un poco de sensación general de, bueno, hay gente, quiero decir, tampoco nos equivoquemos, han dado gente. Sí. Pero, bueno, oye, chico, pues uno se puede sentar aquí en las mesas de la plaza y hay mesas libres. En otros años estaba imposible. Hay más mesas, creo yo. también quizás en general hubiese un poco menos gente, que nos ha pasado también, que hemos salido a la hora de comer y tal, y es como en sitios que otros años hemos tenido la sensación de que siempre había gente, igual tenías que esperar un poco para hacerte, para que te hicieran un sitio y tal. fuera del propio recinto. Fuera del propio recinto, sí, 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 pero hemos tenido alguna charla también. Hemos tenido charlas a lo largo del día. Sí. Está el Comic Pro, que es esta iniciativa que pone en marcha la Asociación de Autoras de Cómics, donde pues básicamente, al menos hoy, desde que abrían a las 10 o 10 y media de la mañana hasta... Creo que era hoy el único día. Hoy era el único día, sí, pues hoy todo el día estaban con charlas, con sesiones... En la misma sala de la entrada de acreditados, que es una de esas salas fantásticas para charlas, todo el rato cuando terminaba, bueno, empezaba otra, charlas orientadas a profesionales del mundillo. ¿Y nosotros somos profesionales del mundillo? No. ¿Y tenemos intención de meternos en el mundillo? No. No vamos a ser editores ni autores ni... Pero nos mola más que un tonto un lápiz que nos cuenten cosas acerca de cómo funciona por dentro una industria que nos gusta. Ver cómo está el asunto, ver qué problemáticas puede haber y tal. Y como tal, nos hemos dejado caer por un par de charlas. Sí, a ver, probablemente hemos llegado un poquito tarde a la de estatuto del artista, nuevas perspectivas y acciones. Sí. Estaba ya empezada y tal. Pero bueno, como al final los horarios se van solapando y muchos de los participantes de unas participan también en otras, y a veces es un poco difícil dónde empieza una y acaban la otra exactamente. Sí, porque los temas están muy conectados al final. Sí. Donde, bueno, a ver, esta sí que era una charla, digamos, puramente... Legal. Legal. Sí, leguleia de estos son tus derechos, esto es lo que dice la ley, esto es lo que tú puedes... Las normativas son esto, las siete cepas son estas, pero se le está haciendo un caso un poco regular. Y tal, y pues, que es que los contratos, y cómo son, y cómo pueden ser, y tal, Si esas charlas que te dejan un poco cara de susto. Sí. Sí, cara de decir, pero cómo es posible que esto funcione así. O sea, no me jodas. Pero bueno, más cara de susto, se nos ha quedado la siguiente charla. Sí, la siguiente charla que era el lenguaje revelado, así, haciendo un juego de palabras, ese revelado con B, traducción en viñetas. Y, pues, tenía de protagonistas, pues, a un par de profesionales del sector. que representaban a otras tantas, a veces a más de una, yo creo, asociación también. Sí, más la abogada que daba la charla anterior. Más la abogada que daba la charla, sí, y pues moderando estaba Elisa Macausland, como, bueno, como maestra de ceremonias, yo creo también, a lo largo de todo el día. En general. En general. Donde, bueno, pues, 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 uno no piensa demasiado como lector, ¿no? Como, ¿qué pasa con el traductor? Sí, cómo acreditas a un traductor, cuál es el papel que juegas, si su papel es un papel autoral o no, pero sobre todo en el asunto es como, principalmente, es como se asocia a un autor, como perteneces a colectivos, para intentar, pues, informarte y proteger un poquito tus derechos, cómo se trata o se maltrata a un traductor en el mundo editorial hoy en día, qué cambios ha habido a lo largo de los años, cómo se puede mejorar, la verdad es que estaba bastante interesante. Sí, resulta sorprendente comprobar que, pues, resulta que, al parecer, pues, el gremio de los traductores sin estar precisamente bien, aún así, en algunos aspectos, está, bueno, infinitamente mejor que el de los autores. Sí, así una de esas, una de esas sensaciones en contra, es decir, ah, pues, no, los traductores están muy bien asociados y se comunican mucho entre ellos, y entonces, sus condiciones no están tan mal. Porque son capaces de hacer presión, porque tienen representatividad. Ah, bien, ¿cuáles son las condiciones de los traductores? Estas, estas y estas otras y tal, se ha comentado en la charla, tal, normalmente sí, este tipo de contratos, haces cuando no hay contrato total, haces cuando hay contratos que no son del todo legales, tal, y dices tú, bien, más o menos la mitad igual, son contratos un poquito así, dices tú, y esas son las condiciones, la mitad de los contratos un poco así, por decirlo de una manera, son las condiciones de la parte del gremio, de la parte de la industria, que está mejor. hostia, ¿cómo están el resto? Sí, el resto están mal, el resto están mal, están mal, fatal, o sea, las cosas como son. Pero bueno, no eran, lo bonito es que no es, no es, es una charla realista, pero en ningún momento, es derrotista, todas las dos charlas en las que hemos estado, siempre van con el ánimo a de, de cuál es la acción a realizar, qué es lo que puedes hacer tú, qué es lo que pueden hacer los colectivos, para mejorar la situación, no es una en plan, estamos jodidos, abandonen el barco, no, no, todo lo contrario. Sí, a ver, es un, no sé cómo decirlo, un movimiento, un pensamiento, una tendencia, generalizada, en todos los gremios laborales, el de cada vez, pensar que sirve para menos, el asociarse, me da igual, llámalo asociarse, llámalo sindicarse, llámalo colectivizarse, colectivizar lo que quieras ser, lo que sea, porque pues, pues tendemos a pensar que no sirve para nada, pero es vital, pero es mentira, quiero decir, y de hecho, cada vez que desaparecen esos colectivos, o no existen, las condiciones de los trabajadores, empeoran, palpablemente, pero vamos, a veces hasta niveles ridículos, es decir, pero esto, esto es palmario, que no, no es ni legal, o sea, no voy a decir ya, que sea, que raye el tal, que sea poco ético, que sea poco ético, que genere un estilo de vida poco, poco productivo, bueno, no es que directamente, en muchas ocasiones, no es ni legal, directamente. Entonces, no sé, no sé, me ha parecido que, bien, que vamos, que lo de los traductores, hombre, pues han hecho alguna mención interesante, de, pues, cómo tienen o no tienen visibilidad, en según qué momentos, y en según qué situaciones, como cuando, pues decían, pues se están dando ahora mismo, seguramente ya, los premios, del, del cómic Barcelona, y entre los premios al cómic Barcelona, se le da la mejor obra extranjera, que se ha publicado aquí, o sea, que se ha publicado traducida, porque es extranjera, pero, le van a dar el premio, a la obra que sea, y no van a mencionar, quién es el traducto. Sí. Y, pues, pues, lo estás leyendo en tu idioma, porque alguien lo ha traducido. Eso es. Y no cuesta dinero, que era una expresión que, muy real, y es verdad, no cuesta dinero, decir, oye, acreditar a la gente, es gratis, no es lo único que hay que hacer, pero puedes hacerlo, ya que es gratis. Puedes poner en la portada de, tú te veo, pues, poner en algún lado, quién es el traductor, o la traductora, y, pues, joder, pues, son un colectivo que también forman parte de la cadena de producción. Por motivos de agenda, no hemos podido asistir a más charlas de la sección, aunque había algunas que tenían pinta interesante, y es la segunda, la tercera vez que se celebra, creo, tal vez. Sí, sí, tercera, sí, por lo menos. Iba a decir el año pasado. Porque en un par, ya habíamos estado previamente. En 2019 estuvimos en algunas de estas charlas, todas las también, y la verdad es que es una maravilla, te he añadido. Sí, hombre, a ver, para nosotros es también un poquito como meter el ojo en una zona que no te corresponde demasiado. Sí, no es que vaya uno de turista, porque no hay una intención morbosa, es una cuestión formativa. pero me refiero a que tienes esa especie de sensación súper agradable y emocionante de estar accediendo a un conocimiento del gremio al que normalmente no tienes acceso porque no te corresponde, porque no formas parte de ese nivel. Es como decir, ¿y tú qué eres? No, yo soy súper fan de Ferrari y tal, y pues resulta que una vez al año hacen el no sé qué y tal, y se juntan allí, no sé, los ingenieros, los diseñadores, no sé qué, y pues puedes ir, y pues en las charlas que tienen entre ellos, pues si entiendes lo suficiente, pues puedes, ¿no? Pues es un poco eso, es como ver un poquito en la cocina, es decir, hostia, pues, ¿qué es lo que se cuece aquí? ¿Qué es lo que preocupa a tus autores? Y qué es lo que, porque a veces tú, también como lector, pues simplemente hay cosas a las que no les das importancia, porque pues nadie te ha dicho tampoco que son importantes, o que pueden ser importantes, entonces, bueno, pues sin más, ¿no? En plan, pues ¿quién traduce mis tebeos? Pues yo qué sé. Todo lo que sea normalmente añadir perspectivas está bien, y eso desde nuestro punto de vista, que es más informativa y ociosa, por cierto, de manera que otra cosa, para aquellos que directamente forman parte de la industria, es evidentemente una maravilla, quiero decir, me parece fantástico, es una iniciativa que debe continuar. Sí, hombre, no me he fijado demasiado, tampoco me ha parecido que había especialmente mucha gente. Es complicado, porque no sé si otros años ha habido menos colisión de horarios, pero sí que es cierto que había estas charlas, que que yo sepa son hoy, o han sido hoy, que es al mismo tiempo donde se estaban revisando y demás, Sí, los portfolios, distintos portfolios y tal, había artistas y tal, esperando, esperando turno y tal, que claro, estaban ahí esperando turno, no estaban en las charlas profesionales, entonces igual ha habido ahí algunas complicaciones de agenda también. Yo tengo el recuerdo, no sé si fue en 2019 o cuando, de que estaba petado aquello. Había muchísima gente. De entrar a algunas de las charlas y decir, esto está... Está hasta arriba, un montón de gente interesada, tomando notas, haciendo preguntas. Sí, alguna de estas mismas, que yo creo que va a haber, esta de los derechos de los autores, el estatuto del artista, o alguna variante, es una fija, de todos los que se ha hecho. ¿Por qué? a ver, es parte de la corriente subyacente. Correcto. Dado que los autores están en general maltratados, pues es algo que... Y actualizar la información, y qué es lo último que tenemos, de la ley... Tal vez la ponente va a ser distinta, o la perspectiva va a tener otras sutilezas, otros matices, pero es algo a tocar. Y había, había, había gente. Sí, sí, este año ha estado más tranquilo en general. Ya digo, no sé si por incompatibilidades de horario, con otras actividades, etcétera. Sí, también es verdad que, pues básicamente hemos estado en un parque, pues esto no hace, no hacía ni un par de horas. Sí, no, a ver, con lo cual no es representativo de lo que ha podido ser el día entero. Eso es. Ni mucho menos. Pero bueno, pues hay que, a ver, hemos pasado un poco, pues no como unos pasajeros exactamente, pero un poquito. porque no está muy bien, pero es eso, hacer un poquito con que se acusa, es decir, oye, esto se sigue haciendo así. ¿Qué tal? Igual de bien, que siempre y cada año mejor y debería hacerse más. Fantástico. Muy interesante, muy educativo. Sí. Ahí hemos estado un rato. Hombre, a ver, pensándolo ahora, un poco, así fríamente digo, igual no le falta sentido, no nos carece de sentido, que pues pareciese que hubiese menos gente o menos autores o menos autoras o lo que sea, pues, pues si tenemos en cuenta, pues que todos sabemos el folloncito que ha habido. El follón del gran premio. Y entonces, pues lo de los autores y las autoras diciendo, pues yo no voy a ir este año o lo que sea y tal. Pues sí, las autoras y demás que no se presentan en el salón por motivos evidentemente más que lógicos, evidentemente no pueden asistir a dichas charlas. Correcto. Con lo cual, pues, sí, sí. Y tu público potencial, que ya es muy específico, el de autores y autoras de cómic. Pues sí, por resumirlo muy mucho, nosotros estamos, creo que estamos más o menos, ya, corrígeme si me equivoco, pero creo que estamos más o menos como alguna de las corrientes un poquito de opinión que había, que andaban randando por ahí. ¿Nos parece bien lo del premio? No, no nos parece bien lo del premio. ¿Nos parece que se podía haber atado un poquito mejor después de que sucediera para evitar heridas en el mundillo? Nos parece que sí. Ningún problema con quien quiera no venir con mi Barcelona. Ningún problema con quien quiera venir. Es como, cada uno sabe lo que se hace, se juega también mucha gente las habichuelas ahí. Oye, sin ningún problema con quien ha aparecido y sin ningún problema con que no. A ver, seamos ser estos lo de siempre. Quiero decir, si las cosas se trabajan, se acaba llegando a entendimientos razonables entre todos, dentro de tres años no se acordará de esto, a ver, no se acordará de esto, no se acordará de esto, pues el que... Acordará sí porque tenemos buena memoria. Sí, porque tenemos buena memoria y está internet. Sobre todo para estas cosas. Y tal. Pero quiero decir, no tendrá un impacto, digamos, real en el desarrollo del evento porque ya se habrá llegado, alcanzado un consenso acerca de cómo debe ser esto. Para mí, lo más triste no fue el hecho en sí, que aún así me pareció lamentable el asunto del Gran Premio, sino las consecuencias del mismo. porque en un cómic Barcelona que cada año iba mejorando, iba haciendo muchos más esfuerzos con los fancines, con el artistale y con las charlas, las autoras, el colectivo de autoras ahí mojándose con la sección de cómic pro de la que hemos estado hablando, cada vez era mejor, más interesante y más enfocado a los autores, buena parte de ese trabajo, a ver, no se ha ido al traste, se puede recuperar, pero evidentemente se ha hecho mucho el año y es una pena. Sí, sí, la verdad, sí, las cosas como son, pero bueno, como tampoco formamos parte de esta industria, quiero decir, pues nuestra opinión vale también, o sea... Nuestro papel, pues es el que es, nos hacemos eco de las cosas, aportamos nuestra perspectiva y pacios por gloria. Exactamente, quiero decir, ni nos corresponde hablar con nadie, ni valorar nada, pues tendrán que arreglarse los autores, sí, yo no voy a hablar por FICOMI ni voy a hablar por los colectivos autorales varios. Ah, ya, cuidaos, y Dios me libera de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Evidentemente. Oye, pues cada uno sabrá. No ya en general, porque normalmente nuestra labor se dedica, pues este cómic me ha parecido que está bien por estos motivos que intentar explicar lo mejor posible para ver si te pueden servir para si ese cómic te va a gustar a ti también y ya, no le voy a decir a un autor que es lo que tiene que hacer con su carrera, solo faltaría. Vamos, y si no, pues sabes a lo que te expones, a que te cierres la boca. Merecidamente. Bien, pues esto ha sido un poco, hemos hecho un poco de trampa en realidad en la cronología de nuestro día, porque alguna de estas cosas la hemos visto por la tarde, después de comer y tal. Hemos ido poniendo fotos en Twitter y tal. También es cierto que hemos puesto alguna foto de que nos íbamos a disfrutar de la expo de Gallardo. Sí, pero hemos ido. Pero nos han pasado cosas, cosas fantásticas, pero cosas, sí, nos hemos topado barra, hemos quedado con Alain, que es la hora de las tortas. Sí. Y pues eso se ha convertido en una mola de nieve de podcasteros varios y charlas y tal, y que nos hemos estado de charla con la gente variada del mundillo hasta que básicamente ha pasado 20 minutos de la hora de cierre. Sí, 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 la verdad. Bueno. No nos han echado, pero podían haberlo hecho. Sí, sí, y es una buena señal de que pues joder, estábamos a gusto. Sí. Estábamos a gusto dándole a la lengua, comentando las cosas y... Conociendo a la gente. Conociendo a la gente, que a veces pues, como le llaman ahora, desvirtualizarlas. ¿No? Pues desvirtualizando a la gente y tal y... Sí, que la gente nos vea un poco el pelo también a nosotros. Muy bien. Muy divertido, muy ameno, muy buen rollo. Sí, hombre, al final, pues todos estamos en la misma onda. Quiero decir, cada uno un poco en nuestra... Sí, cada uno coge un pie distinto, evidentemente. Pero es lo bonito, es lo bonito. Hay buen rollo. O sea, que ha estado muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. es posible que hasta haya alguna clase de documento sonoro de algunas partes del tiempo que hemos estado de charleta y tal. Si sucede algo de eso ya aparecerá por Twitter. Pero bueno, sí, supongo que tampoco vamos a adelantar que no nos corresponde tampoco estropearse alguna sorpresa o no, no hemos hecho nada oficialmente ni ninguna cosa. Que nadie se espere aquí. Que nadie se espere aquí después. Ah, no, es que se han juntado y han grabado una especie de llave. No, quiero decir, en todo caso habrá alguna grabación un poco guarrilla y con todos los respetos, quiero decir, en plan, pues... Improvisada. Improvisada, de campaña y tal. Ya veremos. Igual sí, igual no. Exactamente, exactamente. Pero en cualquier caso ha estado muy bien conocer a toda gente nueva barra que conoces pues porque mira aquí hay una cuenta de Twitter que pues escribe y parece como que hay buen rollo, ¿no? Y pues luego dices pues sí, efectivamente hay buen rollo aquí. Y te sorprendes según qué momentos, según qué cosas, según qué diferencias, según qué similitudes. Sí. Ha estado bien. Sí, y básicamente, a ver, ahí ya cuando empiezas a entrar ya en la interacción con otra gente pues apaga y vámonos. Quiero decir, ya no hay horas. Quiero decir, ya no sabes. Yo no recuerdo a qué hora, nos hemos juntado o dejado de juntar pero quiero decir, pues se habrán jodido ahí un par de horas pero fácil. Sí, medio, ocho y media fácil. Fácil. Entonces, bueno. Sí, 28 y 20. Y ya pues cuando se cerraba el chiringuito pues pues vámonos exactamente antes de que pasen con la escoba a echarnos de oye chavales que tenemos que empezar aquí ya. Tenemos otro compromiso y casi llegamos tarde. Sí, 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 eso ha sido joder. Ha sido como, a ver, voy a mirar la hora ocho menos veinte, no pasa nada. Hasta a las ocho cierran esto. Ocho y veinte, sí. A las ocho cierran esto, nos echan a todos y elegantemente nos despedimos y nos vamos y llegamos a tiempo. Ocho y veinticinco. Resultado, ocho y veinticinco. Llegó un segundo ya que nos tenemos que ir que aquí. Que hemos quedado a las nueve de los cuartos en otro punto de Barcelona. Ay, en fin. Sí. No pasa nada, hemos llegado a tiempo. Sí, 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 joder, pues no nos ha dado tiempo hasta de cenar y venir y programar esto. O sea, todo correcto. Mañana toca el día, el día loco, el día... Sí. El día del... A ver, pararemos para ver la exposición de Gallardo porque evidentemente no nos la vamos a saltar porque está ahí y le tenemos muchas ganas. Pero es el día un poquito del ambiente. Es el día del, a ver, cómo está recibido, cómo se mueve, qué TVO se compra la gente, qué lleva en las manos, qué vio hay. Cuántas familias vienen. La gente viene, ves a la gente que se anima, hay conexión, vas a lo de la Switch pero la gente va de lo de Nintendo y luego a unos TVOs. Hay colapso en los pasillos. Ah, mira, un detalle que me ha hecho bastante gracia porque es algo que se viene comentando desde hace un montón de tiempos, hace ya años que hubo una charla sobre TVO infantil y juvenil en el propio Comic Barcelona. Nos ha hecho mucha gracia ver que estaba el stand clásico gigantesco, bueno, gigantesco, bastante hermoso, de SC. Sí. Y que inmediatamente al lado de ellos estaba el stand de SC de la línea infantil y juvenil que era enorme y muy llamativo. Sí. Menor cantidad de obras, más limpio, más espacioso, más luminoso, más colorido porque pues es para los chavales, pero lo que viene siendo una apuesta por el metro cuadrado bastante importante. Sí. queda más que claro que ahí se mueve mucho material. Hay negocio. Sí. Y probablemente hay mucho negocio. Y donde hay negocio pues hay lectores, oye, y eso está muy bien. Sí, sí, está claro, está claro. Sí, yo también tengo curiosidad por ver, a ver qué pasa mañana, por notar un poco, y hombre, nos hemos dejado todavía muchas cosas pendientes, no hemos pasado por el artista, Ale y tampoco. Sí, sí, mañana, mañana después de la, aparte de la esposa de Gallardo, a ver, tenemos que ver qué actividades, charlas y demás hay, nos cuadran, nos interesan y tal, pero va a ser el día de los stands, sobre todo. Igual las compras van el domingo, pero es el día de los stands, de a ver qué. No, la actividad. No descarto tampoco que... Las propias compras del sábado a última hora. Sí. Que es que hay que hacer la maleta luego. Sí, pues conviene saber con tiempo de qué espacio, con qué espacio cuentas y tal, que esa es otra, claro, porque el que es de aquí de Barcelona y pues compra y se va a casa y lo deja en la estantería que podrá estar más o menos a reventar, pero bueno, lo puedes dejar en algún lado aquí. Sí, pero el problema de dónde meter los tuegos en casa es otro problema distinto ya. Sí. Si te pasas al digital no tienes ese problema. Ya, No está todo en digital, tienes otros problemas. Tienes otros problemas. En fin. Como todo en esta vida, esto de los tebeos también puede ser muy sencillo o muy complicado. Depende. O muy complicado. Depende de lo que te quieras complicar la vida. Lo importante es que siga siendo muy divertido. Exactamente. Y disfrutando con ello y yo creo que, oye, pues al final todos estos eventos que nos juntamos y no sé, disfrutamos un poco de una afición común, pues oye, después además de un par de años de parón, pues la verdad, yo he sentido el día como muy relajado, muy tranquilo, porque no ha habido quizá algún otro año sí que hemos tenido quizá por nuestra propia querencia, de lo que nos guste y lo que no nos guste, igual una agenda un poco más apretada de charlas y tal, y pues que aquí hay una mesa redonda, aquí un encuentro con un autor que nos interesa y aquí un tal... Recuerdo un año que por primera vez bajamos corriendo, nos comimos un sándwich o algo... Nos disparamos un sándwich a la cara y volvemos corriendo otra vez a otra charla, o sea, fue una cosa... Sí, pero bueno, a ver, tampoco puede ser así todos los años, ¿por qué? Pues porque como decimos, el cómic es muy amplio, es para un tipo de... Jesús, Jesús, esto hoy no se puede cortar, no se puede cortar, es lo que hay, entonces no puede ser todo para todos, eso es decir, entonces, pues chico, algunos años igual te encaja un poco mejor todo y es como, joder, todos son autores que me gustan, todos son charlas que me encantan, todos son exposiciones que me apasionan y pues otros años igual un poquito menos, pero vaya, eso no quita para que sea interesante y atractivo y merezca la pena venir. Y muy divertido. Yo creo, y por otro lado, pues de vez en cuando para nuestro caso particular, pues salir de tu zona habitual y como desconectar un poco tres días en una cosa un poco loca de pues te veo, gente y no sé qué, pues también está bien porque pues te saca de tu rutina y pues te da otra energía. Pues sí. Y básicamente esto ha sido el primer día nuestro que hemos tenido y pues nada, esperamos mañana también tener otro día interesante y pues si no estamos muy destruidos a la noche, pues... crucemos los dedos y a ver si puede ser hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!